A través de un video compartido en redes sociales, estas dos aficionadas captaron la atención de la comunidad futbolera debido a su apariencia física y su ferviente apoyo al equipo antes del inicio del partido contra Pachuca. Esta aparición emocionó considerablemente a los aficionados sumando un impulso adicional tras el empate contra Pachuca y la clasificación a las semifinales. La primera de las dos aficionadas que viste la camiseta de visitante de las Águilas es Ashley Carolina, una modelo mexicana de 26 años que comparte activamente su pasión por el club Azul Crema en sus redes sociales. Ashley Carolina ha demostrado su amor por el equipo a través de varios gestos y acciones, ganándose el cariño de toda la afición. Por otro lado, la segunda aficionada que lleva la camiseta local del equipo americanista es María Ángela Nieves, una modelo de contenido exclusivo que suele compartir momentos futboleros con Ashley Carolina. Ambas han colaborado en varias ocasiones para compartir su pasión por el equipo en internet. La presencia de estas dos aficionadas ha generado entusiasmo y emoción entre los seguidores de la América, destacando la diversidad de su base de aficionados y el apoyo incondicional que brindan al equipo en momentos clave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!